corazón radiante el centro de tu deseo sé lo que quiere todo el mundo porque es lo mismo que quiero yo y también es lo que tú quieres quieres ser feliz quieres estar bien deseas estar en paz sentir el goce en tu centro y que desde ti brillen todas direcciones quieres un corazón radiante esa es tu expresión deseada tu anhelo profundo llamándote y lo quieres mucho más allá de las cosas que crees que quieres puede haber tormenta afuera truenos imponentes y grises nubarrones pero si tú sientes el corazón radiante si tú estás unido entonces vibras junto a los truenos te deja llevar por el aroma de la tierra mojada y te entregas a sentir el viento te expandes hasta la lluvia recibida con inexplicable gozo porque hay una gran sonrisa dentro de tu corazón en donde todo tiene cabida así es la aceptación plena del momento presente así es tu corazón radiante qué importa el día que haga no depende de nada nada puede afectarlo y amenazarlo así es el recuerdo de tu incondicionalidad brillando ahora la expresión de quién realmente eres cuando digo corazón por favor no lo entiendas como un pedazo de carne ni como un órgano funcional ni siquiera como un lugar en el cuerpo el corazón radiante es el centro de ti mismo el contacto con el todo el brillo que emana de tu conciencia yo soy es el sentir de la totalidad expresándose en ti aquí y ahora es tu sentir auténtico y presente sin límite ni temor sin confusión alguna un sentir tan extenso tranquilo y gozoso que no se puede explicar desde la perspectiva humana sólo puedes abrirte a recordarlo desde tu centro es sentirte sentir quién realmente eres sentir tu ser el corazón radiante es la expresión de tu yo real siendo aún en tiempo y espacio aún en la forma y el cuerpo a través de todo ello sin que nada de ello pueda eclipsarlo al contrario el corazón radiante lo convierte todo en camino de expresión de tu ser nada de lo que ves ahora será igual desde tu verdadera luz interior el mundo que ves a tu alrededor quedará totalmente reinterpretado por el corazón radiante mientras tu corazón está radiante de amor y dicha lo que hagas o no hagas pierde toda importancia tanto el fracaso como un logro así como todo el camino de desafíos que los separa desaparecen juntos en el ahora del descubrimiento todo logro está ya completo en tu corazón radiante estás ya consumado en tu corazón radiante y aún así cualquier acción o cualquier situación cobra sentido pues todo reconocido como expresión en sí mismo el amor siendo en el ahora quieres tu corazón radiante este es el motivo de este encuentro en forma de lectura es lo que quieres lo que te ha traído hasta aquí tu corazón radiante es el sentido de la vida en la vida sentida podrías imaginarte totalmente consciente de tu corazón radiante en todo momento el corazón radiante es pura expansión constante es tu sentir eterno pero muy a menudo sino constantemente permaneces inconsciente de ello podrías imaginar solo por un momento que fuera totalmente consciente de tu corazón radiante permítete experimentar esto en ello consiste toda nuestra práctica a lo largo de este libro porque este libro es un camino de práctica un curso como un río que puede ir mucho más allá de un libro si tú quieres hasta algo tan inmenso como el mar vivir una total conciencia de tu luz interior no implica que todas las experiencias que conoces hayan desaparecido ni que ya no percibas tu forma humana ni que hayas dejado de percibir las cosas del mundo ni siquiera implica que tu experiencia sentida sea siempre de total gratitud simplemente eres consciente de una manera permanente de tu corazón radiante está ahí constante como un fondo de tu percepción siempre te acompaña la canción de todo lo que es sin temor duda divagación o confusión esto es la total conciencia la plenitud de conciencia que corresponde con el corazón radiante una constante que esta lectura te invita a despertar y a recibir el brillo que nunca pudiste olvidar y que constituye tu deseo pleno acaso crees que esto no es posible en este mundo es tu destino inevitable ya está sucediendo en tu conciencia te ha traído hasta este momento hasta estas palabras es inevitable tu libertad tal como un río llega al mar dalo por hecho es la actitud de tu práctica el corazón radiante no es algo que debas conseguir ya está ahí está ahí en tu interior en lo profundo reconoce lo de tu corazón siempre brota luz eterna y sanadora tú estás siempre recibiéndola dejando que pasa a través y sintiendo al mismo tiempo cómo se extiende fresca y nueva en cada instante sientes esa luz brillante y no las confundes con otra cosa externa ni esperas algo ni clasificas el momento ni temes que se acabe ni comparas vives con total sencillez y naturalidad estás sereno receptivo a la vida en tu corazón eternamente brillante te alimenta el flujo de vida que emana de tu centro hagas lo que hagas y vayas a donde vayas un amor constante presente luz y alegría expansivo y sin fin que te acompaña a donde vayas haciendo lo que hagas la vida te lleva ni siquiera pareces distinto a cualquiera simplemente por sentirte tal como eres eres sin más en una total simplicidad y alegría esto es lo que quieres lo que siempre has querido los que buscaste en el otro en la realización de un trabajo en la culminación de un proceso al final de todo camino al beber de una fuente o al abrazar a tu madre tras cada deseo la que a tu verdadera búsqueda del corazón radiante el recuerdo de tu ser todo el mundo anda tras lo mismo sin siquiera reconocerlo sin saber que es saber sin sentir que es sentirse sin conocer que es conocerse y sintiendo el corazón radiante en tu centro en todo momento en contacto con lo inagotable dentro de ti crees que sería posible vivir sin darte viviendo un flujo de alegría sin fin que pasa por ti a través de cada movimiento qué motivo podría haber para racionar el goce del ser crees que sería posible decir contigo sí pero contigo no no podrías rechazar una sola advertencia teniendo tal seguridad crees que tendría algún sentido la reserva o la pérdida habrías de olvidar momentáneamente a tu corazón radiante para poder recrear lo individual en el tiempo lo separado y comparado lo que se opone y lo que constantemente busca llenarse pues en presencia del corazón radiante no puedes dejar de darte a la relación ni puedes dejar de recibirte en la relación constante constante que es lo que es siempre aquí y ahora la vida sin más no puedes sentir tu alegría presente y a la vez decir ahora sí ahora no ni aquí sí pero aquí no el corazón radiante abarca todo a todos y en todo momento la experiencia humana la relación tal como es es efervescencia que enriquece sin fin la constante expresión del corazón radiante todo es constantemente nuevo sencillamente bello y totalmente compartido te invito a abrirte a una conciencia de compartir con todo lo que hay todo lo que sucede y todo lo que es más allá del tiempo y del espacio incluyendo el tiempo y el espacio esta conciencia es una experiencia una efervescente vitalidad en una total calma una alegría incondicionada que suaviza modula y hace brillar en conocimiento cualquier brisna de emoción que pueda surgir cualquier pequeña ola en un mar de luz todo esto ilimitadamente brota de tu corazón ahora mismo ya has accedido a este recuerdo ya está aquí ya es el momento no puede ser tan difícil ni tan alejado de tu actual estado si como este sentir te anuncia resulta ser este tu estado natural cualquier otro sería una alteración que te has tenido que crear tras mucho tiempo y esfuerzo no estarías por tanto dispuesta a recibir este sentir cada día si ya ves con claridad que ese estado eres tú la práctica se convertirá así en descanso en lugar de esfuerzo la constancia será tu voluntad expresada en lugar de una lucha contra el tiempo el entrenamiento será un juego nuevo y liberador en lugar de un simulacro programado este libro es una respuesta a tu llamada la llamada de quien realmente eres la llamada de tu corazón radiante sé lo que quieres porque es lo mismo que yo quiero tu deseo no puede ser distinto del mío pues compartimos una misma voluntad del mismo modo sé quién eres pues eres el mismo que yo el corazón radiante título un corazón sintiente siendo el corazón el centro de tu ser tal y como ahora mismo lo sientes es también por lo tanto en todo momento el centro de tu conciencia en otras palabras te das cuenta sintiendo es en tu sentir en donde te conoces recibes a la vida sintiendo vives la constante relación sintiendo y esto significa que has empezado a aprender de otra manera un nuevo conocimiento implica un nuevo aprendizaje en donde tanto conocimiento como aprendizaje son pura experiencia el modo en que sientes la vida el modo en que la recibes sintiéndola en tu corazón es lo que determina tu estado mental y en consecuencia tu capacidad de extender tus brazos o de usarlos para protegerte el destino de tus palabras el significado de tu mirada y el resultado de tu expresión tu arte tu expresarte el corazón determina tu expresión no sólo tu recibir sino tu dar pues dar y recibir se funden en tu expresión el corazón es el centro de tu ser representa el lugar físico al que señalas cuando dices yo y simultáneamente es el constante latido de la vida dentro de ti además lo reconoces como el origen de tus sentimientos y reconoces intuitivamente que todos estos sentimientos se expanden desde ti en tu experiencia y en tu relación vives tu creación a través de tu corazón es el pincel de tu cuadro vital pues el corazón es una emisión radiante si bien no siempre las sentido con amor de de hecho cuando has sentido culpa ir a temor carencia o tristeza te has dado cuenta de que algo era retenido refrenado como una expresión rechazada en tu interior en el caso de la ira cabalgando sobre un deseo contradictorio tu corazón quiere explotar ante el agravio recibido pero a la vez llega el miedo a explotar y ha de retenerse en profunda tensión sientes el miedo bajo tu ira sientes la extraña necesidad de modularte es el signo de tu corazón alterado una expresión contradictoria y reglamentada en el caso de la tristeza el miedo y la culpa el auto rechazo es aún más evidente el deseo contradictorio empuja al centro de tu ser a empequeñecerse hasta hacerse imperceptible hasta negarse del todo o dejar de ser sentido como si esta misión de vida fundamental hubiera dejado de emitir o la radiación ya no estuviera radiando o ya no estuviera a la luz o el espíritu o en ti sino otra cosa oscura y pesada densa y sin sentido a la que has de rendirte pues no puedes comprenderla en tu experiencia todo queda tenido del color que tu corazón toma el día es triste si tu corazón está triste no importa que hagas solo no podría haber un precioso atardecer sobre las cumbres blancas y brillantes de montañas imponentes en un lienzo pintado de colores imposibles bordado con dibujos distintos de nubes todo ello envuelto en un fresco aroma de tierra mojada y flores silvestres y aún así si tu corazón está en zarzado una defensa y el ataque si quiere haberse perdido si quiere estar solo si quieres estar en problemas no puedes ni siquiera verlo nada no puedes recibir ni dar nada no sabes quién eres estás alterado es evidente que los sentimientos son constantemente cambiantes tal como las situaciones y los pensamientos también es evidente que no contabas con tu corazón radiante por mucho que fuera esto lo que tú querías es como si nunca hubiera existido esa fuente de vida en tu centro tu atención iba tras algo distinto algo hizo que escogieras otros caminos sobre esto versa la toma de conciencia de este libro porque andas siempre buscando algo distinto de tu experiencia presente crees que el hecho innegable de que la experiencia sea constante cambio implica que el sufrimiento tenga que estar presente en tu experiencia es la creencia generalizada de que no hay placer sin dolor ni luz sin sombra ni paz sin guerra ni inocencia sin culpa es la creencia que prorroga un mundo de sufrimiento un mundo sin corazón radiante un mundo donde la muerte es tan fuerte como la vida y por tanto no existe vida sin muerte ni alegría sin dolor es momento de que empieces a considerar la posibilidad de que el sufrimiento sea un estado alterado y no lo llames natural pues de otro modo no puedes entender al corazón radiante y por tanto no te comprendes a ti mismo y cuando no te comprendes no sientes el corazón radiante que es eso que quieres puedes abrirte a la posibilidad de que el constante cambio esté totalmente exento de sufrimiento así es tu mente natural y así es tu corazón radiante una experiencia en cambio constante una hora constantemente nuevo de creatividad pura pero sin sufrimiento esta es la efervescencia de la que hablo el cambio no es la causa del sufrimiento el sufrimiento no es parte de la vida no es la vida la que te hace sufrir el sufrimiento no es parte de la vida es necesario que te detengas y observas el modo como recibes la vida en tu corazón el modo como respondes a la vida no es la vida sino un modo de ver una manera de pensar una estructura de creencias dicotómicas contradictorias y polarizadas lo que apaga tu corazón es un programa lo que te impide conocer al corazón radiante que eres el sufrimiento es el estado alterado de tu corazón título la práctica abrir mi corazón abrir el corazón al sentir es el primer paso para conocer al corazón radiante no es una decisión intelectual no es una decisión intelectual de nada sirve decirlo frecuentemente en las conversaciones ni siquiera pensar en ello como algo importante para ti has de discernir todo el cuento pensando de una verdadera actitud de experimentar una verdadera voluntad de permitirte sentir una verdadera entrega de corazón al momento presente así comienza la práctica de nuestro aprendizaje es la aplicación o actualización de todo lo que ya está en ti es el gesto interno de unirte a tu ser una verdadera oración la primera de nuestras prácticas te invita a soltar el pensamiento programado en mitad de cualquier circunstancia en la que hayas perdido de vista tu comunión con el corazón radiante que eres puede que estés pensando en argumentos de ataque y defensa sobre quién lleva razón o quién empezó primero tal vez creas que estás solo o pienses que algo horrible ha pasado quizás andes imaginando lo que sería mejor hacer en alguna situación que sin duda temes es posible que te imagines que has hecho algo incorrecto no importa cuál sea la situación en concreto estás tenso estás en conflicto no estás en paz es momento de aplicar la práctica esta práctica te ayudará a volver tu atención sobre el corazón radiante que permanece ahí dentro y fuera de ti en todo momento y todo lugar esperando a que lo aceptes de nuevo en tu conciencia este es el principio de la oración reconocer lo que es por siempre más allá de la alteración de tu mente has de salir del túnel de pensamiento tal como se explica en la práctica y extender tu sentir en lugar de seguir encerrándote en un agujero mental que aboga tu corazón se trata de abrirse a recibir ayuda de lo desconocido de lo nuevo de lo impensable imperceptible de tu ser se trata de sentir que la paz está siempre ahí y que en tu decisión está soltar el bucle del falso yo y y y y y y y